Hola amigos, soy Gabriela Lozano de Mexicanos por España. Muchos coincidirán conmigo que esta Navidad necesitamos más que nunca estar unidos. Demuestra a los tuyos que los quieres, cuidándolos y disfruta de una Navidad con responsabilidad. Les deseo una típica Feliz Navidad a todos los mexicanos por España y a los mexicanos por el mundo. ¡Suscríbete al canal!